Ofrecer pública disculpa a usted, señora Presidenta. Habida cuenta que la información que remitimos en la fecha que estaba prevista y dispuesta por ustedes no fue una información lo suficientemente contundente y, por lo tanto, tuvimos que, posteriormente, el 4 de febrero, ampliar esa información. Esta falla no obedece a ninguna otra cosa sino a un problema de descoordinación administrativa de la que, obviamente, soy responsable. Pero me parece que no puede el Fiscal General venir ante el Parlamento y no explicar debidamente esa razón por el respeto que la Fiscalía tiene al Parlamento Nacional. Bien, dicho esto, señora Presidenta, la Fiscalía General del Estado va a presentar un informe sobre la judicialización de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Como ustedes conocen, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho penal internacional, vigentes desde mediados del siglo XX, ya obligaban al Estado ecuatoriano a investigar y sancionar crímenes internacionales cometidos en su territorio. Y bajo estas disposiciones internacionales, incluso antes de la expedición de la Ley de Protección de Víctimas, ya la Fiscalía comenzó a operar bajo estos parámetros internacionales. Así es como la Administración actual, desde marzo del 2012, emprendió una inmensa tarea de dar respuesta a esta obligación internacional del Ecuador, creando la dirección de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos, lo cual ha fortalecido nuestro trabajo, la publicación que ustedes han tenido a bien otorgarle al país. ¿Cuáles han sido los defectos de la creación de la dirección de la Comisión de Derechos Humanos, de la Verdad y Derechos Humanos en la Fiscalía General? En primer lugar, creemos que se puede establecer que tenemos, es una unidad, una dirección que tiene una mayor jerarquía institucional con una unidad, más que una unidad especializada, que era la anterior figura administrativa que se tenía. Y esta dirección trabaja directamente con el Fiscal General. Incrementamos el personal y la asesoría nacional e internacional para la adecuada comprensión del derecho penal internacional. Reformulamos las investigaciones bajo los estándares nacionales e internacionales, precisamente para investigar estos crímenes que tienen una naturaleza de crímenes internacionales. Y finalmente, el ámbito de la acción nacional de la dirección para conocer casos de violaciones de derechos humanos excede incluso los hechos que fueron materia de investigación por parte de la Comisión de la Verdad. Comisión de la Verdad que, como ustedes recordarán, fue formulada y creada por la función ejecutiva hace algún tiempo atrás. Fue esa decisión del Presidente de la República de crear esa comisión la que permitió avanzar desde el punto de vista administrativo la investigación de varios casos de violaciones a derechos humanos. Pero, como ustedes bien conocen, esa información es una información que es simplemente la noticia crímenes para la Fiscalía General y, por lo tanto, en base de esas noticias crímenes, iniciamos varias investigaciones al respecto. Bien. Decíamos que el tema internacional es un tema que requería y requiere una permanente capacitación y, por lo tanto, contactamos a varios expertos internacionales que han venido a trabajar con nosotros durante estos ya casi cuatro años. Almudena Bernadéu es una abogada española que actúa en nombre de las víctimas en la Audiencia Nacional Española y en los Tribunales de los Estados Unidos y es parte actualmente de un juicio contra Reyes Mon por su sangrienta dictadura en Guatemala. Ella es una de las personas que trabajan con la unidad, perdón, con la dirección. El doctor Jorge Aguad, que fue fiscal general y director de la Unidad de Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Graves Violaciones a Derechos Humanos durante la época del terror de Estado en la República Argentina, es también otra de las personas que trabaja en cooperación con nuestra unidad. Aprovechando también una iniciativa de la función ejecutiva, el famoso Proyecto Prometeo, le permitió a la Fiscalía contar durante el año 2014 con el jurista español Manuel Oye y el experto chileno Hernán Ormazábal como asesores permanentes de la Fiscalía, principalmente en materia de derecho penal, debido a su amplia radición y trayectoria no solo en las cátedras europeas, sino en los tribunales de sus países. El ecuatoriano Jaime Merchan, presidente del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU y experto ecuatoriano en derechos humanos, también coopera con nosotros en estos esfuerzos. Rocío Barahona, una experta costarricense en derechos humanos y actualmente relatora de la Comisión de Género en Naciones Unidas. Carlos Brainstan, psicólogo del País Vasco, experto en trabajo con víctimas de violencia y la guerra en diferentes países en conflicto. Baltasar Garzón, exmagistrado de la Audiencia Nacional y promotor del arresto y juicio contra el exdictador Augusto Pinochet. José Baraybar, director del Equipo Peruano de Antropología Forense, experto en crímenes de lesa humanidad. Marco Esignia, experto en procesos de construcción de memoria de procesos de violencia, particularmente ha trabajado en el Museo de la Memoria de Violación de Derechos Humanos en Chile. Con este apoyo nacional e internacional, hemos capacitado a nuestros equipos vinculados en la Dirección de Derechos Humanos de la Fiscalía y, por cierto, hemos hecho un esfuerzo también para capacitar a nuestros fiscales y capacitarme yo mismo también, porque en casos de fuero de Corte Nacional es el fiscal general quien lleva estos casos ante los jueces de la Corte Nacional. La investigación se realiza sobre hechos constitutivos de violaciones de derechos humanos, es decir, todas las acciones ilícitas que vulneren un derecho reconocido por la Constitución o instrumentos internacionales que hayan sido cometidas por un agente estatal en el ejercicio de sus funciones. Específicamente, por lo tanto, hay dos crímenes internacionales identificados en el Ecuador y sobre los cuales trabajamos. El primero, graves violaciones de derechos humanos y los segundo, crímenes de lesa humanidad. Los tipos penales de estos crímenes son detención arbitraria, tortura, desaparición forzada, violencia sexual y ejecución extrajudicial. Quisiera presentarles a ustedes el número de hechos violentos a los derechos humanos ocurridos en el país. En el caso de tortura, tenemos 372 hechos de violencia por tortura, privación de libertad 277, violación sexual 86. Aquí quisiera que nos detengamos un minuto para ver que la mayor cantidad de violaciones a derechos humanos por situaciones de violencia sexual ocurre con mujeres, en un porcentaje sumamente alto en relación a la violencia sexual que se ha ejercido contra los hombres. Ejecuciones extrajudiciales 77, atentados contra la vida 27, desapariciones forzadas 17 y delitos de odio 1, para un total de 857 actividades violatorias de derechos humanos. No son casos de violaciones a derechos humanos, sino son hechos violentos producidos en este periodo. Bien, las violaciones de derechos humanos en un periodo determinado, que es el año 84 al 88, que es el periodo histórico en donde mayor incidencia de violaciones a derechos humanos se presentan, basados en la información e investigación realizada por la Comisión de la Verdad, creada por la Función Ejecutiva, tenemos que hay, en este periodo 84-88, 277 casos de tortura, 216 privaciones de libertad, 72 casos de violencia sexual, 36 ejecuciones extrajudiciales, 12 atentados contra la vida y 9 de esas desapariciones forzadas. Por lo tanto, el número de violaciones de derechos humanos en este periodo son 622. Si estadísticamente relacionamos estos casos, vemos que en este periodo 84-88, cuatro años, se produce el 73% de las violaciones de derechos humanos, insisto, partiendo de la base de la Comisión de la Verdad, el 68% son víctimas de violaciones a derechos humanos, mientras que en el periodo 89-2008, 20 años, se produce 21% de las violaciones a derechos humanos y el 32% de víctimas de violaciones de derechos humanos. personas vinculadas a instituciones en casos de derechos de violación a derechos humanos, tenemos que personal policial, no la institución policial, y esto quiero que quede claro, la Fiscalía no investiga ni acusa a instituciones, acusa e investiga a personas vinculadas a instituciones que puedan tener una participación en un derecho, en un delito de violación de derechos humanos. Por lo tanto, acá no hacemos una imputación a la institución policía nacional, sino a miembros de policía nacional, que en este caso son 91, y no de toda la policía nacional, sino a dos unidades, concretamente el CIC-10 y la UIS. En el caso de personal militar vinculado a Fuerzas Armadas, tenemos 39 casos, de los cuales básicamente es el Centro de Investigaciones CIQ en Quito. En caso de Fuerzas Armadas y Policía Nacional, es decir, personal de policía nacional, que cooperaban interinstitucionalmente para cometer violaciones de derechos humanos, tenemos dos casos, personal de policía municipal en Loja, dos casos, de Fuerzas Armadas de Extranjeras, dos casos, y de personal vinculado a los centros de rehabilitación social en Azogues, un caso, para un total de 137 casos. Señora Presidenta, señores miembros de la Comisión, compañeros del panel, en este momento, la Fiscalía General del Estado está investigando 137 casos de violaciones a derechos humanos en el país. 137 casos cuyos estados procesales son diferentes. Tenemos, pasaremos más adelante a informarles a ustedes, hay unos que están en indagación, la mayoría de ellos por su naturaleza, pero ya tenemos incluso casos en sentencias judiciales que son muy importantes. Pasemos a los números de casos por ciudades. Ustedes pueden observar que estos 37 casos se produjeron en Azogues, Baños, Borbón, Buenafé, Costa Rica, Cuenca, Esmeraldas, Francisco de Orellana, Guayaquil, Guaquillas, Ipiales, La Concordia, Lago Agrio, La Tacunga, Lima, Loja, Machala, Manta, Naranjal, Nueva Loja, Panamá, Pasaje, Pasto, Pelileo, Pindo, Putumayo, Quevedo, Quito, Río Bamba, Sangolquí, Santa Rosa, Santo Domingo, Chuchufindi, Sucumbíos y Tulcán. ¿Qué nos da esta información? De que los 137 casos que se produjeron en los períodos de análisis no fueron centralizados en una sola región o en una sola ciudad. Como observamos, confluyen en buena parte de las ciudades del país. Entremos entonces, señora Presidenta, si usted lo permite, a ver cuáles son los casos que ya tenemos judicializados en materia de graves violaciones a derechos humanos. El caso de José Luis Lemayorros, de fecha de 18 de septiembre de 1988, es un tema relacionado a una detención arbitraria, tortura y violencia sexual. Aquí logramos ya la primera sentencia condenatoria en la historia de la República del Ecuador por un delito de esta naturaleza. Aquí han sido condenados tres exagentes policiales como autores del delito. Es, por lo tanto, insisto, el primer caso de graves violaciones de derechos humanos judicializados en el Ecuador. ¿Cuál es la trascendencia de este caso? Primero, la justicia que se impartió para las víctimas de este caso, pero además, técnicamente, nos ha permitido superar los obstáculos jurídicos que se debatían y que se debatieron hasta antes de este caso relativos a la prescripción, al principio de legalidad y al precedente jurídico y al precedente relacionado a la tipicidad. Por lo tanto, el caso a que hago referencia es, en opinión de la Fiscalía, es el primer precedente jurídico histórico que permitirá hacia el país, al futuro, tener como base jurisprudencial para la investigación de estos casos. El segundo caso, que lo tenemos también ya concluido, es el famoso caso González Yortos, por disposición de la Corte, asumió este nombre un caso que mediáticamente se lo conocía como el caso Fivec. Esto es del 19 de noviembre del 2003, tratamos un delito de ejecución extrajudicial, logramos una sentencia condenatoria a ocho miembros activos de la Policía Nacional, un agente policial e incluso un exfiscal. Este es el primer caso que logramos debatir con gran altura, por cierto, de los defensores, el caso de la cosa juzgada fraudulenta. Contamos con una asistencia penal inédita, que fue la asistencia penal de la Unidad de Criminalística contra la Vulneración de Derechos Humanos, fundamentales, perdón, del Ministerio Público de Venezuela, y otros peritajes especializados en Derecho Penal Internacional, Derechos Humanos y Actuación Policial. Se solicitó ya la extradición a los Estados Unidos del jefe del operativo, el señor Eduardo González. Por cierto, señora Presidenta, y permítame hacer un pequeño paréntesis, Ecuador tiene graves dificultades para lograr la extradición de ciudadanos que se refugian en los Estados Unidos de Norteamérica. La Fiscalía ha hecho gestiones con el Departamento de Estado, con el Ministerio de Justicia de ese país. Me permito sugerir respetuosamente si el Parlamento ecuatoriano pudiera cooperar con nosotros para insistir ante las autoridades norteamericanas, no otra cosa que la de cumplir las obligaciones internacionales que tenemos los Estados frente a estos casos, basados en tratados, pero además basados en una paráctica de las relaciones internacionales, que es la reciprocidad. Ecuador ha sido un país que ha actuado sin ninguna restricción cuando han sido solicitados ciudadanos extranjeros en extradición hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Pero además, porque por disposición constitucional, Ecuador no puede deportar a nadie fuera del país en extradición, pero asume la responsabilidad de juzgar esos casos aquí. Y de hecho, ha habido casos en las que personas ecuatorianas que cometieron infracciones en España, la justicia ecuatoriana, a través de la Fiscalía, procesó esos casos aquí y logró sentencias condenatorias. Por lo tanto, es obligación internacional de los Estados, si por cualquier razón no conceden la extradición, asumir la obligación jurídica de procesar a esas personas solicitadas en extradición por esas autoridades. Porque de no hacerlo, esos países se están convirtiendo en encubridores de graves delitos de violaciones a derechos humanos en este caso. Tenemos también el caso de Damián Peña, del 11 de enero del 2002. Esta fue una ejecución extrajudicial. El caso lo tenemos con un recurso de casación ante la Corte de Justicia porque hubo una sentencia absolutoria del procesado. La Fiscalía llevó este caso a la Corte Nacional bajo el siguiente presupuesto. Los vicios de la investigación policial fueron tan evidentes que determinaban que no hubo una adecuada investigación en un caso de violación de derechos humanos. Y hemos llevado el caso a la Corte Nacional con aspiración de que la casación pueda rectificar el error que se cometió en este proceso. Y que básicamente lo que solicita la Fiscalía es que se declare la nulidad de todo ese proceso para poderlo hacer una investigación absolutamente imparcial. Este caso fue también investigado por miembros policiales como en su momento lo fue el caso Fiveca. La judicialización de crímenes de lesa humanidad. Tenemos el caso de Luis Baca, Susana Cajas y Francisco Jarrín ocurrido el 10 de noviembre de 1985. La tipificación de este delito es detención arbitraria, tortura, violencia sexual y desaparición forzada. Este caso está en este momento con autoylamamiento a juicio a ocho militares en servicio pasivo, entre ellos ministros de defensa, directores de inteligencia y jefes de unidades secretas y un exgeneral en servicio pasivo, que es el exgeneral, un exjefe del SIG-10. SIG-10 que el Estado ecuatoriano, antes de esta época histórica, fue permanentemente negado por las autoridades policiales y gubernamentales de esa época. Que actualmente, justamente, se encuentra prófugo también, señora Presidenta, y hemos solicitado su extradición a los Estados Unidos de Norteamérica. Este, el caso, es el primer caso de lesa humanidad que se judicializa en el Ecuador. Igual que el anterior, son casos que son paradigmáticos y que van a permitir dejar sentada una ruta procesal, una ruta conceptual y una ruta de análisis jurídico que permita, hacia el futuro, evitar que estos casos queden en la impunidad. Este también es un caso que contó con peritajes especializados sobre contexto histórico de violencia de Estado, las estructuras policiales y militares represivas entre el año 84 y 88, así como un análisis del discurso que hubo en los medios de comunicación en esa época. Este caso motivó, por cierto, esta y las otras solicitudes de extradiciones, solicitó la Fiscalía, a través de la función ejecutiva del señor Presidente de la República, que pusiera en conocimiento de ustedes, miembros de la Asamblea Nacional, la propuesta de la Fiscalía en el sentido de que se pueda realizar una enmienda constitucional que permita el juzgamiento en ausencia a violadores de derechos humanos. Aspiro que esta propuesta sea analizada por ustedes y de considerarla relevante, pues, poderla impulsar. En resumen, señora Presidenta, desde el 2012, que se crea la dirección de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos, se han iniciado investigaciones en los 136 casos, 136 casos en los cuales ya tenemos cuatro sentencias, un caso en la Corte Constitucional, dos casos en audiencia, en espera de audiencia de juicio, y el resto en indagaciones previas. Hasta aquí los hechos relacionados a la Comisión de la Verdad, señora Presidenta. Pero, decía al inicio de mi intervención, y no sé cuánto tiempo me queda, pero ya voy a terminar, la Comisión creada en la Fiscalía tiene capacidad para investigar otros hechos. Y entre los otros hechos que estamos investigando, no voy a mencionar todos, pero es importante que ustedes conozcan que desde el 24 de mayo de 1981 se inició un proceso sobre la muerte del expresidente Jaime Roldós. Tenemos ya todo el expediente, hemos iniciado una indagación porque presumimos que pudo, e insisto, pudo haber una ejecución extrajudicial, si es que no hubo un accidente aviatorio, en la que hemos requerido información al Parlamento, información que ya ha sido presentada de todo lo que fue ese proceso, estamos analizándolo, y estamos en este momento en una fase de investigación cuál fue la relación que tuvo el país con un famoso plan que se ejecutó en toda América Latina, que fue el Plan Cóndor. Señora Presidenta, de las investigaciones que tenemos hasta ahora, le puedo decir hoy que lamentablemente el Ecuador, de acuerdo a las informaciones que ya tenemos en este expediente, fue parte del Plan Cóndor desde 1980-1978. Y si el Ecuador fue parte del Plan Cóndor, quiere decir que algunas de las acciones que estamos investigando podrían tener relación con ese plan. La información la estamos obteniendo de fuentes originales, concretamente de información desclasificada de la CIA, que ya la tenemos en el país. Estamos coordinando un trabajo de desclasificación de otros documentos con la coordinación, en coordinación con el Archivo Nacional de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. tenemos una cercana cooperación con el Ministerio Público de Paraguay para acceder a los archivos de lo que se llama en ese país Archivos del Terror. Y tenemos una asistencia internacional con Brasil para analizar los informes técnicos del accidente de la muerte del presidente Roldós a través de una comisión interinstitucional, en donde, gracias a la cooperación del Procurador General General de Brasil, tenemos a un grupo de expertos de la más alta calificación analizando precisamente los informes que se presentaron en su momento como causas del accidente aviatorio del presidente Roldós. Hemos abierto también una investigación por el caso de la muerte de Milton Reyes, que fue, también presumimos, una ejecución extrajudicial. Señora Presidenta, nosotros, como Fiscalía, no podemos generar unas expectativas desmedidas sobre las investigaciones que realizamos. El caso de Milton Reyes, en el mejor de los casos, en la mejor situación jurídica, trataremos de evidenciar que fue lo que presumimos, una ejecución extrajudicial. Será difícil investigar quiénes son sus autores, pero por lo menos la familia sabrá cuál fue la causa de la muerte del señor Milton Reyes. ¿Con qué propósito, señora Presidenta? Con romper una cadena de impunidad de 40 años, 40 años que este caso jamás ha sido revisado. Hemos iniciado, también por disposición del Parlamento ecuatoriano, una investigación sobre la muerte de los trabajadores del caso Astra, ocurrida el 18 de octubre de 1977, está ya iniciada una indagación previa para esclarecer lo que presumimos fue una masacre a los trabajadores del ingenio azucarero. Esta indagación también tiene como el propósito de toda investigación saber la verdad y que el pueblo ecuatoriano sepa realmente qué ocurrió y si de esa información tenemos elementos o indicios que permitan imputar responsabilidad, lo haremos a los que resulten presuntamente responsables de eso. Con esto finalizo ofreciendo disculpas si me he excedido en el tiempo, que el trabajo de la Fiscalía no sólo se ha centrado en el Ecuador frente a vulneración de derechos humanos de ciudadanos ecuatorianos o extranjeros en nuestro territorio. Tenemos el caso de los estudiantes ecuatorianos asesinados en la dictadura chilena. Este caso se inició en 1973, está aquí Francisco Borja que fue embajador nuestro en Chile y gracias a la cooperación del embajador pudimos avanzar en la participación de la Fiscalía General del Estado con una querella que tenemos frente a las Cortes chilenas. La Fiscalía otorgó un poder general al abogado chileno especialista en derechos humanos y él nos representa y ya estamos judicializando esos casos y por lo tanto marcando presencia en ese espacio territorial latinoamericano. En cuanto a investigaciones de desapariciones que ha sido una pregunta específica de la presidencia de la Asamblea de las 17 víctimas de desaparición forzada reportadas por el informe de la Comisión de la Verdad tres han sido reconocidas por sus allegados como integrantes de Alfaro Vive Carajo en 1985 y una ha sido relacionada con la organización Montoneras Patria Libre Gustavo Garzón 1990 y otras nueve víctimas se produjeron en hechos vinculados aparentemente con investigaciones policiales y militares estas desapariciones señora presidenta están siendo también investigadas quisiera pasar al siguiente cuadro para saber el porcentaje el siguiente por favor los porcentajes que tenemos casos judicializados por lesa humanidad casos por judicializar González y otros y casos en indagación previa que es en resumen lo que tenemos hasta ahora he dejado para el último uno de los últimos temas a tratar con usted uno de los asuntos más dolorosos de la historia todos son dolorosos pero unos más que otros el tema de la violencia contra esas personas que fueron asesinadas en la farmacia Fideca era un caso doloroso para todo el país que finalmente logramos descubrir y sancionar a quienes fueron responsables de esa ejecución extrajudicial pero el país tiene pendiente el descubrimiento de dónde están los hermanos Restrepo y esa es una pregunta señora presidenta que la venimos formulando desde que iniciamos nuestra gestión y hasta ahora no tenemos respuesta pero ¿qué presumimos? presumimos que ahí hay una desaparición forzada hemos hecho una indagación que nos permita hallar los cuerpos de los hermanos Restrepo pues en este caso específico la responsabilidad de la policía ecuatoriana ha sido ampliamente probada entre las actividades desarrolladas por la Fiscalía General del Estado con el propósito de hallar los cuerpos de los hermanos Restrepo tenemos exhumamos unos cadáveres que por información que tuvimos podrían haber sido los hermanos uno de los hermanos Restrepo hicimos un trabajo de perfil genético de esos restos y comparamos con el ADN que lo proporcionó el padre de los hermanos Restrepo que es Pedro Restrepo a quien agradecemos su generosidad lamentablemente del análisis de ese perfil genético no existía parentesco por paternidad y continuamos investigando en los archivos que lamentablemente tuvimos que allanar las oficinas de la policía judicial para obtener información que nunca nos entregaron cuando la solicitamos esos son los casos señora presidenta espero que esta información en alguna manera satisfaga el interés y la obligación del parlamento de fiscalizar los actos de un organismo como la Fiscalía General del Estado en cuanto a reparación la reparación integral de las víctimas es competencia del Estado ecuatoriano y la Fiscalía es parte del Estado ecuatoriano que hemos hecho en este campo hemos hecho talleres a nivel nacional con víctimas de graves violaciones a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad para construir efectivamente para esto hemos hecho la construcción de un mural el grito de la memoria y hemos hecho talleres en Quito Guayaquil Cuenca Loja Manta hemos hecho actos de reparación para el caso Fiveca un acto llevado a cabo el primero de diciembre que incluyó la presentación de una obra teatral para los hijos de los que fueron ejecutados extrajudicialmente y con sus compañeros de colegio fue un evento al que se convocaron aproximadamente 300 chicos y chicas amigos y compañeros de los colegios de los hijos de las personas que fueron ejecutadas y se presentó una obra teatral que realmente fue muy formativa para ellos hemos hecho un seminario internacional verdad justicia y reparación desarrollado con Flaxo Ecuador entre los días 8, 9 y 10 de diciembre que permitió un debate académico y nuevas propuestas sobre judicialización de crímenes internacionales y finalmente develamos el mural del grito de la memoria que tuve la suerte de tenerla a usted y a otras autoridades en ese evento mural que fue elaborado por el artista Pavel Egues y que busca que la memoria histórica sobre la violación a derechos humanos esté permanentemente en conocimiento de los ciudadanos ¿con qué propósito? no con un propósito de venganza no con un propósito de denigrar a nadie sino que estos hechos la sociedad ecuatoriana sepa rechazarlos sepa tomar las medidas preventivas y cuando estos hechos se produzcan la justicia opere realmente muchas gracias aplausos aplausos gracias